¡Marchando! ¡Vamos hacia un lineal! Sabiendo que hemos de triunfar En ara de paz y profilidad Lucharemos todos por la libertad ¡Adelante, cubanos! ¡Que Cuba premiará nuestro heroísmo! Pues somos soldados Llevados a la patria liberal Limpiando con fuego Que arrastre con esta plaga infernal De gobernantes indesciables Y de tiranos indesciables Que acuma algo herido en el mar La sangre que volviste en el de la voz Nosotros no debemos olvidar Por eso, unidos hemos de estar Recordando aquello, el muerto de estar En el pueblo de Cuba Sumido en su dolor se siente herido Y se ha decidido Hallar tu interés o a una solución Que sirva de ejemplo A esos que no tienen compasión Ya llegaremos recibidos por esta causa A la vida que viva la revolución Marchando, vamos hacia un lineal Sabiendo que hemos de triunfar En aras de paz y prosperidad Lucharemos todos por la libertad Adelante, cubanos Que Cuba premiará nuestro egoísmo Pues somos soldados Llevados a la patria liberal Limpiando con fuego Que arrastre con esta plaga infernal De gobernantes sin deseables Y de tiranos sin saciables Que acuma algo herido en el mar La sangre que volviste en el de la voz Nosotros no debemos olvidar Por eso, unidos hemos de estar Recordando aquello, el muerto de estar En el pueblo de Cuba Sumido en su dolor se siente herido Y se ha decidido Hallar tu interés o a una solución Que sirva de ejemplo A esos que no tienen compasión Y arriesgaremos recibidos Por esta causa está la vida Que viva la revolución Marchando, vamos hacia un lineal Sabiendo que hemos de triunfar En aras de paz y prosperidad Lucharemos todos por la libertad Adelante, cubanos Que Cuba premiará nuestro heroísmo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!